Un día como hoy, 26 de junio, en 1541, el conquistador y gobernador del Perú, Francisco Pizarro, es asesinado. Años antes, enemistados y en pugna los dos iniciales conquistadores del Perú, Almagro es derrotado y ejecutado por los hermanos de Pizarro. Su hijo, Diego de Almagro, el mozo, decide vengar la muerte de su padre y logra con la ayuda de otros adherentes de su bando asesinar a Pizarro cuando éste está cenando en su casa de gobierno. 367 años más tarde, un día como hoy, en 1908, nace Salvador Allende, político chileno que se convierte en 1970 en el primer presidente socialista de Chile. Su presidencia terminó trágicamente el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de estado liderado por el general Augusto Pinochet, en el que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Tras intenso combate en las calles de Santiago, durante la cual la casa de gobierno fue bombardeada por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó disparándose con una metralleta. Esto sucedió un 26 de junio, un día como hoy.